¿Te has puesto a pensar cómo hacer una progresión de acordes que se escuchen bien, que encajen entre sí para poder tocar o incluso escribir una canción? Por ejemplo, si yo hago esto... Entonces quédate en este video porque vamos a ver una progresión de notas que te pueden servir para que encajen bien y escribas tus propias canciones. Así que, ¡comenzamos! Ok, ¿cómo entender las escalas? Lo primero que tenemos que tener claro es que nosotros vamos a manejar dos fórmulas. La primera es la distancia de tonalidades entre cada nota. Por ejemplo, la distancia de la 1 a la 2 tiene que ser de un tono. También tono. Ahorita vamos a explicar bien esto. Esta sería la fórmula de tonalidades. Tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Ok. Esta es la primera fórmula. La segunda fórmula sería determinar cuál de las notas que nos van a quedar acá van a ser mayores o menores. Esto lo vamos a dejar para después. Porque ahorita vamos a pasar entonces a lo que sería o cómo es que nosotros manejamos esta fórmula. Bueno, esta fórmula la vamos a entender con la escala de do, que sería do, do sostenido, re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la, la sostenido, si y por último do, que es la misma nota con la que empezamos. Ahora bien, ¿cómo es que esta fórmula surge entonces? Bien, aquí tenemos, siempre que ustedes vean un sostenido, que quiere decir que de la primera nota para llegar a ella hay medio tono. Y de esta misma nota para llegar a la siguiente hay medio tono. Por lo tanto, de do a re hay un tono completo. Luego veremos que de esta misma nota donde terminamos, tenemos que tener otro tono. Entonces, vamos a ver, de re a mi hay un tono completo. Claro que sí. ¿Por qué? Aquí tenemos un sostenido, que sería re, re sostenido, que hace el medio tono, y de re sostenido para llegar a mi, hace otro medio tono. Y se cumple la regla. Dice que la siguiente distancia tiene que ser de semitono. Y vemos que en la escala de reloj lo tenemos, ¿por qué? Mi no tiene sostenido. Mi no tiene sostenido. Por lo tanto, pasamos directamente a fa y la distancia entre ellos solamente es de medio tono, es decir, semitono. Está cumplida la regla. Luego, de fa, dice que de fa a sol tiene que haber un tono, sería, vamos por acá, y efectivamente sí tenemos un tono. ¿Por qué? Antes pasamos por fa sostenido y de fa sostenido para llegar a sol. Lo mismo que venimos cumpliendo acá. Perfecto. Luego dice que de sol a la tenemos que tener otro tono. Efectivamente sí lo tenemos. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque de sol a sol sostenido hay medio tono, y de sol sostenido a la hay otro medio tono. Por lo tanto, medio más medio hacen un tono. Cumplida la regla. Dice que tenemos que tener otro tono de la así. Y efectivamente sí lo tenemos. ¿Por qué? Por lo mismo. De la a la sostenido hay medio tono, y de la sostenido así hay otro medio tono. Por lo tanto, la distancia entre la y si es de un tono, y lo tenemos listo. Y por último, para cumplir la fórmula, dice que de si a do debe haber solo medio tono. Y lo hay porque si tampoco tiene sostenido. Por lo tanto, la distancia de si a do únicamente es de medio tono. Visto esto, vamos a borrar para continuar con lo demás. Vamos a hacer un ejercicio. Ahora entonces, vamos a hacer un ejercicio con otro círculo armónico para que vean cómo es que lo debemos de hacer. Porque en la escala de do, nosotros no movemos ningún acorde para cumplir la fórmula, ya que de ella se deriva la fórmula. Pero, al ver otra escala, van a ver ustedes que es necesario mover algunas notas para que esta regla se cumpla. ¿Bien? Vamos a verlo entonces. Nosotros vamos a empezar la escala a partir de la nota o de la escala que nosotros queremos sacar. Si queremos sacar la escala de re, entonces nuestra primera nota obviamente va a ser re. Y a partir de ahí, escribimos toda la secuencia de acuerdos. Re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la, la sostenido, si, pasamos a do, luego do sostenido. Y por último, re, que recuerden que siempre vamos a terminar en la misma nota donde empezamos. Muy bien. Aquí viene lo complicadito entonces. Vamos a hacer que se cumpla esta fórmula para sacar cómo nos quedaría la escala de re. Dice que la distancia entre, vamos a marcarlo acá, esta sería la primera nota, la segunda, la tercera, la cuarta, quinta, la sexta. Dice que la distancia que debe de haber de la primera a la segunda es de un tono. Vamos a ver. Efectivamente, si lo tenemos. ¿Por qué? Recuerdan lo que vimos anteriormente. Que cuando hay un sostenido entre ellas, inmediatamente nos da a entender de que tenemos una tonalidad completa. Porque de re a re sostenido hay medio tono. Y de re sostenido para llegar a la nota que necesitamos hay otro medio tono. Por lo tanto, no es necesario mover nada únicamente. Representamos que sí hay un tono entre ellos. Ahora bien. Dice que la siguiente nota también tiene que haber un tono. De mi a fa tenemos que tener un tono. Pero aquí sucede algo. Que de mi a fa únicamente hay medio tono porque mi no tiene sostenido. Es aquí donde para que la fórmula nos dé, tenemos que tomar fa sostenido e irnos desde mi a fa sostenido para que nuestra regla se cumpla. ¿Vean? Recuerdan, ¿verdad? Que de mi a fa solo hay medio tono. Pero para que la fórmula se cumpla necesitamos un tono completo. Entonces, tenemos que pasarnos hasta fa sostenido para que se nos cumpla la fórmula. Ahora bien. Aquí sí. Dice que el siguiente tiene que ser semitono. Entonces, aquí sí nos da. ¿Por qué? De fa sostenido a sol únicamente hay medio tono. ¿Vean? Ahora, de sol a la dice que tenemos que tener un tono. Y perfectamente así es si lo tenemos. De sol a la. ¿Por qué? De la nota que nos quedó pasamos a sol sostenido que es medio tono. Y medio tono de sol sostenido a la y así se cumple la fórmula. ¿Ok? La siguiente dice que de la nota donde terminamos, así, que sería de la, así tenemos que tener otro tono. Y es precisamente lo que hicimos. Libre de mover las notas. Nos queda de la, así un tono porque de la, la sostenido hay medio tono y de la sostenido así un tono y ahí se cumple la regla. Aquí vamos a tener que hacer otro tono. Aquí vamos a tener que hacer otro cambio porque la siguiente nos pide que haya una tonalidad completa. Y recuerden que de si a do solo hay medio tono porque si no tiene sostenido. Entonces hacemos lo mismo que hicimos acá. Vamos a alargar hasta do sostenido para poder tener un tono completo. Que recuerden que de si a do solo hay medio tono, por lo tanto de do a do sostenido es la única forma que nos quede este marcador. Ya me está fallando chicos, pero, y, y no tengo repuesto. Pero bien, espero que se entienda. De si a do sostenido un tono y al final nos pide que termine con semitono. Entonces, aquí sí nos da porque de do sostenido a re solo hay medio tono y así se cumple nuestra regla. Ahora bien, ¿qué sigue? Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar las notas de los puntos donde termina cada uno. Por ejemplo, empezamos en re, el siguiente punto termina en mi, si ven, de esto que íbamos haciendo, el otro punto termina en fa, el otro punto termina en sol, el otro punto termina en la, el otro punto termina en si, el otro punto termino en do sostenido y por último en re. Que es la misma nota donde empezamos. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a utilizar estas notas. Aquí vamos a ver cómo podemos hacer para saber qué notas de estas podemos tomar para escribir una canción o una melodía. Bien, bueno, vamos a hacer algo, vamos a tomar una progresión, vamos a tomar una progresión de acordes que va a ser la primera, la sexta, la cuarta y la quinta nota. Así, en este orden, va a ser la progresión de acordes que vamos a utilizar. Entonces, nosotros ahora aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a enumerar las notas que nos quedaron y esta sería la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima nota. Y esta sería la octava, que sería llegar a la siguiente escala con la misma que empezamos. Y ahora bien, aquí viene lo divertido. ¿Cuál sería la primera nota? Sería re. ¿Cuál sería la sexta? Vamos, sería si. ¿Cuál sería la cuarta? Sería sol. Y ¿Cuál sería la quinta? Sería la. Muy bien. Ahora bien, tenemos que conocer algo aquí que es muy fundamental. De estas notas, vamos a aplicar la siguiente fórmula que les comentaba. ¿Qué sería? Aquí la vamos a colocar. La fórmula número dos. Que dice que luego que tenemos estructuradas las notas, vamos a sacarlas acá. Ya que vimos esto, bueno, vamos a sacar las notas que no corresponden ya a nuestro círculo. Lo vamos a hacer acá. Bien, aquí ya lo pasamos en limpio como nos quedan las notas. Ustedes en su cuaderno ahí, regresando al video, van a ver de dónde nos quedó esto. Lo único que hice fue limpiar toda la escala y sacar las notas que no pertenecían a ella. Y nos quedó esta. Ahora vamos a aplicar la segunda fórmula que les comentaba. La segunda fórmula es que la primera nota va a ser mayor. Bueno, vamos a estructurarlo así. Y nos va a quedar mayor, menor, menor, mayor, mayor. El otro sería menor. Y por último nos va a pedir un disminuido. Pero no nos vamos a meter a ese clavo ahorita, ¿verdad? Bien, aquí tenemos entonces cómo sería o cómo nos quedó estructurada la escala. Según la fórmula que acabamos de ver, recuerden que lo que vamos a hacer es aplicarla. Voy a volver a colocárselas aquí. ¿Qué hacemos? De estas notas dice que la primera tiene que ser mayor, menor, menor, mayor, mayor, menor. Y vamos a tener aquí un disminuido que, como les dije, no vamos a meternos a ese clavo ahorita. Porque la idea es que únicamente saquemos la progresión que íbamos a ver. La progresión. Ahora bien, dijimos que íbamos a usar la progresión 1, 6, 4 y 5. Así nos va a quedar la progresión para que toquemos y saquemos una melodía. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, para que nos ubiquemos vamos a enumerar. Esta sería la 1, la 2, esta sería la 3, esta sería la 4, 5 y por último la 6. Ahora bien, bien, vamos a aplicar esta fórmula que dice que la primera tiene que ser mayor, la dejamos así, pero dice que la segunda tiene que ser menor. Recuerden que es según esta fórmula, la tercera también tiene que ser menor, la cuarta mayor, por lo tanto no le ponemos ninguna letra, la quinta también mayor y por último vamos a usar hasta la sexta, vamos a llegar hasta la sexta. Dice que la sexta tiene que ser menor. Las notas o la escala ya nos quedaría así, re, mi menor, fa sostenido menor, sol mayor, la mayor y si menor. Bien, ya ven, aplicando la fórmula ya, ahora el círculo armónico nos quedó ya completo, que sería este. Ahora bien, ya conocemos que esta es la 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo que vamos a hacer es tomar las notas de la progresión que necesitamos. Dice que la nota número 1 es re. La nota número 6 es si. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aquí sería. Ya aquí lo colocamos con el signo también de menor, ¿verdad? Porque va a ser si menor. Luego dice que en la progresión necesitamos el cuarto grado. Entonces, 1, 2, 3, 4 y sería sol. Luego, dice que necesitamos el quinto grado y sería 1, 2, 3, 4, 5, sería la. Por lo tanto, la progresión para que podamos tocar puede ser re, si menor, sol y la. Y de esta forma, con esta progresión, pues ya podemos componer una canción. Puedes tocar una progresión de acordes que se escuche bonito, simplemente para su gusto. Vamos a hacer un ejemplo. Bien, si lo hacemos tocando esta progresión que sería re, si menor, sol y la. Esto nos quedaría. Ok, solo quiero hacerles una observación. No precisamente porque esta progresión nos quedó en ese orden. Primero re, si menor, sol y la es que solamente así se pueda tocar, ¿no? Ustedes pueden alterar estas notas siempre y cuando sea de acuerdo a esta progresión. Utilizando estos acordes. Porque, por ejemplo, podemos moverla y cambiar, por ejemplo, hacer primero si menor, sol, la y re. No precisamente empezar en re uno, si la siguiente, sol la siguiente, la siguiente, no. Podemos alterar esta progresión siempre y cuando utilicemos estos mismos acordes, no importa en qué orden lo hagamos. Veamos un ejemplo. Espero que este video haya sido de mucha ayuda para ustedes. Recuerden, si tienen alguna duda o algo en lo que les pueda ayudar, dejen sus comentarios y con mucho gusto subir el video para ayudarles. Nos vemos en el próximo. Dios les bendiga. 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 Gracias.